Guayaya, Guayaya, Guayaya Guayaya, Guayaya Dienes de la calle, curiosas Aunque vengan con su malastreo No me dan miedo Aunque vengan y sin un par de muertos No me dan miedo Aunque vengan con su No me dan miedo Y que vengan No me dan miedo Ando activo Cada cuadrado en la calle la decido La conozco Boletos o termiristas yo los borro Digo tranquilo Con mi llave es una bella sonido Que suena a con los contos No me dan miedo No me dan miedo Ellos quieren montar una de cinco terror Solo cuando se fallan se arman de valor Del resto no saben quien soy yo La maría se engaña como el diablo disfrazado de pastor No me dan miedo No me dan miedo No me dan miedo No me dan miedo Y que vengan con su Policito Metallico Vandálico Mi punto es estratégico Con bordo y diplomático Si se enfrentan de poco No hay ático Si no hago más ático No me las digo Así que píllate los líos Ya tranquilo Al que está tranquilo Muchos como ustedes El explotao El bombillo Se tiran de un mundo Un mundo Y en la fina tienen cagao los calzoncillos Yeah Dienes Wow No tengo ribado Te tengo N8 No me dan miedo No me dan miedo Yeah Ito ėm P T T T T T T L T Gracias por ver el video.